Quise ver el momento Y mis ojos se cerraban Yo quería no verlo Aun sabiendo que era cierto Aprendí con el tiempo A no dar todo por nada Protégeme del miedo Y de tus trampas No diré una palabra Y estoy harto de mentiras Solo quiero empezar A tener las cosas claras Y me voy descontento A empezar de nuevo Con los pies en mi sitio Quise ver el momento Pero siempre cada día más Como lobos hambrientos Devorando mi sinceridad Quise ver la cruda realidad Siempre envuelta Devorando mi sinceridad Devorando mi sinceridad Quise ver la cruda realidad Siempre envuelta De falsa humanidad Espere tanto tiempo Mi oportunidad Y ahora que la tengo No volverá a fallar Jamás Quise ver el momento Quise ver el momento Pero siempre cada día más Como lobos hambrientos Devorando mi sinceridad Devorando mi sinceridad Quise ver la cruda realidad Siempre envuelta De falsa humanidad De falsa humanidad Esperé tanto tiempo Mi oportunidad Y ahora que la tengo No volverá a fallar Jamás Jamás, jamás, jamás